Por una mujer casada Quiere morir Mentira no me hace nada Si ella te quiere seguir A mi no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consolo su dueño Yo la debo a consolar Porque la quise y la quiero Y no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que atrás yo me va a matar La suerte a los dos nos toca Pues tan solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni pluma sé Tengo querida mujer Con una mujer casada Me dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir No se pudo mantener No se pudo mantener Gracias por ver el video.